He compuesto un millón en el corazón Llevar este límite de sentimiento Quiero dejar en ti en este momento De lo que no es esta nota es un sentimiento En la música de tu corazón Quiero dejar en silencio Tu guitarra y yo aquí elevaré el puente y conmigo Te cantaré hasta que salga el sol Vivirá para siempre mi cuerpo Y aquí estoy yo No tengas temor Siempre te amaré No te fallaré No se acaba o no Este sentimiento Igual a mi música En tu corazón Empezamos